Cuba Información Bueno, vamos a seguir con el programa, en este caso hablando de la reforma migratoria en Cuba, que es una noticia que nos tiene a todo el mundo un poco en vilo. El 14 de enero es una fecha marcada en el calendario cubano. De hecho, en las redes sociales echan humo sobre este tema. Y nosotros, bueno, vamos a hablar, tenemos entre las informaciones, bueno, que los médicos también viajarán sin restricciones, que es algo de lo que se va a empezar a comentar. Entonces, vamos a hablar de esto. Bueno, pues la ley migratoria cubana, como ya se sabe, y como bien dices, echar a andar ahora, se suprime el permiso de salida, la famosa carta blanca para los ciudadanos y ciudadanas de Cuba que antes la necesitaban, permiso de salida, pero esto no quiere decir, desgraciadamente, que ahora la población cubana pueda viajar así alegremente, ¿no? Aunque hay mucha alegría, ¿no? O sea, aunque hay mucha alegría por el asunto, indudablemente, si se quitan trámites, si se quitan obstáculos administrativos y, qué sé yo, incluso posibles arbitrariedades, como haya podido haber en algún caso, pues es para alegrarse. Pero, ¿qué ocurre? Que al final son los países de recepción y, generalmente, los países ricos los que ponen la traba y, finalmente, los que piden el visado de entrada, los que piden la carta de invitación, etcétera. Pero lo que es importante comentar es que, aunque no hay una comunicación oficial sobre este asunto, vamos a esperar unos días a ver qué ocurre, han aparecido algunos trabajos periodísticos que yo creo que tienen una cierta seriedad acerca de que se incorpora el tema de los profesionales médicos digamos, como una figura normal o dentro, digamos, del paquete de la ciudadanía, ¿no? Porque es cierto que se venía diciendo que para determinadas profesiones fundamentales para el país y, además, sobre las que hay una campaña muy agresiva desde Estados Unidos para captar con dinero y tratar de robar estos cerebros a la nación cubana, bueno, pues es cierto que se venía diciendo que iba a haber una cierta restricción en el sentido de que podía haber un plazo de tiempo que se le exigiera, por ejemplo, de ejercicio en la salud pública. Se hablaba de cinco años, etcétera. Y que más o menos es lo que se estaba aplicando anteriormente. Bueno, pues parece ser que en el caso de los médicos también va a haber una flexibilización y no se va a aplicar esta norma. Ya digo que son trabajos periodísticos que me parece que tienen una cierta seriedad pero no hay una comunicación oficial desde el gobierno cubano. Así que, bueno, pues es un tema, yo creo que es interesante, sobre todo por su actualidad, ¿no? Porque el día 14 de Lázaro ya entra en vigor toda esta nueva política migratoria. Sí, indudablemente que es una política, una nueva política migratoria que se ajusta a los tiempos y se ajusta a la realidad social del país. Hay que recordar, y tenemos que volver a lo mismo, o sea, todas las medidas que ha tenido la necesidad de tomar la revolución cubana son medidas incluso de corte de protección defensivo porque está en perfecta respuesta a las políticas agresivas que ha tomado el imperialismo norteamericano contra Cuba. Es una obsesión del imperio yanqui con todo lo que tiene que ver con Cuba y, desde luego, destruir a la revolución cubana y retrotraer al país y al pueblo cubano una situación neocolonial como antes del 1 de enero de 1959. Entonces, y eso lo ha entendido la inmensa mayoría de la población cubana. O sea, proteger el capital humano científico-técnico que ha ido desarrollando la revolución. Así como también atletas. Hay que recordar también, no solo el robo de cerebro, también el robo de músculo y talento y cerebro, por supuesto, de excelsos atletas cubanos. La compra incluso impune en cada evento deportivo donde ha participado delegaciones cubanas que han obtenido importantísimos logros para orgullo de la nación cubana y también de Latinoamérica entera. Entonces, en el caso de los médicos, pues lógicamente se ha visto de que la mayoría, o sea, solo una exigua minoría, vamos a decirlo mejor, de los miles, decenas de miles de médicos internacionalistas cubanos en diversas partes del mundo, pues han escuchado los cantos de sirena del imperio y han desertado. O sea, una exigua minoría a pesar de las campañas orquestadas de Estados Unidos, incluso ya con carácter hasta de ley, ¿no, José? Hay un programa, un programa del parol, el Cuban parol, medical parol. Sí, para robar médicos cooperantes cubanos, y esto tiene una intencionalidad, yo creo que no hace falta ni ahondar mucho en ello, afectar en todo lo posible la capacidad médica cubana y también estas misiones que tan extraordinario trabajo están realizando en los lugares donde actúan, como anteriormente expusimos. Aquí hay una cosa novedosa dentro de estas leyes, es que, por ejemplo, plantea que estas nuevas disposiciones permitirán a los médicos salir de vacaciones, incluso a otros países, el mes que les corresponde de vacaciones. No perderán sus derechos, no causarán baja, a menos que se presenten en los tiempos, no se presenten en los tiempos correspondientes a su centro de trabajo. O sea, como cualquier trabajador, si falta o se ausenta, no se presenta a 100% de trabajo, pues bueno, se le agrada de baja. También dentro de la ley está el hecho de que se prorroga a dos años que un ciudadano puede estar fuera de la isla. Había la ley que estaba vigente hasta ahora, el ciudadano cubano que recibía la visa del país al cual quería dirigirse, pues podía estar un máximo de 11 meses fuera del país, fuera de Cuba. Bueno, ahora esto se extiende a dos años sin que pierda sus derechos en el país. Y bueno, también abarca no solo a los médicos, la ley o esta nueva disposición migratoria contempla a enfermeros, epidemiólogos, estomatólogos y otros, enfermeros, etc. También había ciertas restricciones en cuanto a científicos y miembros de las Fuerzas Armadas y Ministerio del Interior. Y eso, bueno, se entiende. O sea, las únicas personas en Cuba, yo quiero recalcar esto porque recientemente, bueno, a mí no sé cómo lo hago, pero choco con personas que es bastante desinformada y con bastante mala fe que siempre se refieren a estas cosas, ¿no? Cuba no, el gobierno cubano no podía, no ha puesto ni ponía impedimento a nadie que quisiera salir de Cuba a ver familiares, por el motivo que sea. Único y exclusivamente había restricciones para los casos de científicos, de los médicos y de miembros de las Fuerzas Armadas del Ministerio del Interior. Es decir, y tampoco lo podían, sí podían salir, pero en determinadas condiciones. Esto ahora, pues, cambia totalmente, digamos, la vida del país y pone también a prueba la voluntad, en este caso política, de los países, los potenciales países receptores, de otorgar la visa o no a los ciudadanos cubanos que quieran viajar libremente. Es decir, que se desmantela toda esta campaña también que se ha orquestado hacia Cuba de que es el gobierno cubano el que no deja salir a sus ciudadanos, etcétera, etcétera. Y aquí, como se dice vulgarmente, la pelota ahora cae en el tejado de los países receptores a ver si es el gobierno cubano o son realmente ellos los que provocan esta situación. Mira, yo esta noticia, no sé si es que la voy a traer de los pelos, pero quiero hablar de la nueva era que han anunciado los mayas, de la nueva era que celebró Evo Morales del 21 de julio en la Isla del Sol, en el lago Titicaca y que esperamos que sea una era donde el ser humano tenga dignidad y deje de tener el dinero, la preponderancia. Y en ese sentido yo creo que todos estos cambios que se dan dando en Cuba también tienen que ser una nueva era de cara a la izquierda. Tenemos que romper un montón de dogmatismos. Estos cambios que se dan en Cuba yo creo que de alguna manera son riesgos. Riesgos pequeños porque aunque el imperio piense que con estos cambios igual van a salir en desbandada los doctores, que puede ser que suba algo los porcentajes, pero lo que no quieren entender es que tanto el pueblo cubano como el pueblo venezolano y ahora otros pueblos de Latinoamérica realmente respaldan a estos gobiernos porque saben que son gobiernos humanistas, porque son gobiernos que les benefician. Bueno, yo sí pienso que es importante recalcar que este médico cubano que va a poder salir ahora es un médico totalmente humanista. Lo ha dicho Lázaro, al tercer mundo las grandes potencias le raúgan constantemente no solamente su riqueza sino también los cerebros. Pero tenemos una cosa asombrosa que es que en este primer mundo están a la orden del día, por ejemplo, las operaciones plásticas. Cuando lo importante son las operaciones primero, la salud elemental, las cirugías y todas esas cosas. Entonces yo quiero finalizar esta intervención diciendo que los medios de comunicación han creado un mundo virtual en el que aparentemente el muro lo estaba atendiendo Cuba sobre sus ciudadanos. Yo creo que con esta medida se va a ser obvio que realmente los que están tendiendo muros en todo el mundo son precisamente los países imperialistas.